Hola amigos, otra de las cosas súper importantes para la higiene y la salud de nuestros animales de compañía es el mantenimiento en correcto estado de los orejones y de los ojos, de los oídos, pabellones auriculares y de los ojos. Son dos partes fundamentales, forman parte de los órganos de los sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto incluso. El tacto ya hemos comentado y comentaremos más cosas sobre las almohadillas, pero vamos a centrarnos en estas dos vitales partes que tienen dos cada uno, dos ojos, dos orejas. Fijaros, MenforSan dispone de limpiador ocular y de limpiador óptico, pero ¿cómo lo utilizamos? El limpiador ocular, vamos a empezar por ello. Lo que siempre os recomiendo es que tengamos gasitas, no hace falta que sean estériles para el tema de la limpieza, ¿de acuerdo? Entonces, abrimos, disponemos un poquito, ¿lo veis?, de líquido en la gasa y lo que nos disponemos entonces es a limpiar las zonas más comprometidas, que suelen ser las pegadas a los lagrimales y en el caso, por ejemplo, del boxer, todas estas rayitas que se le forman, estas arrubitas en su cara. Ahora, limpiamos perfectamente, con suavidad y os dais cuenta que las manchurrias se nos quedan en la gasa. Esto sería la limpieza ocular. Por supuesto, utilizaremos otra gasa limpia con más producto para el otro ojo. Y en el caso de la limpieza auricular, esto le gusta menos a todos los perros, pero tenemos que hacerlo de una forma suave. Sería lo mismo, abrimos el envase para disponer un poquito de producto en la gasa, ¿veis? Estamos echando tranquilamente. Y ahora, ¿qué hacemos? Con nuestro dedito lo disponemos en el medio donde hemos echado el líquido y hasta donde nos llegue el dedo. No pretendamos hacer una limpieza absoluta, perfecta, del conducto auditivo. Sí que tenemos que hacer un suave masaje por la zona donde nos alcance el dedo, insisto. Y luego también vamos limpiando las zonas de alrededor y vamos sacando el dedo hacia afuera. ¿De acuerdo? ¿Veis? La suciedad queda en la gasa, que es donde tiene que quedar. Limpiadores oculares y ópticos de Menforzán fundamentales para que estos órganos de los sentidos estén en perfecto estado. Si quieres más información, menforzán.com ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.